Por la vida te lleva por un camino recto, quiere decir que te va a ir bien, digo yo. Si no, le empiezas a pifiar. Eso. Buen día, Maxi Martina. Muy buenos días, señor Alejandra Higa, ¿cómo estamos? Todo bien, por suerte, acá, feriado de lunes. Semana cortísima. Y semana requete contra corta, porque tenemos ya desde el jueves, el próximo feriado. Hoy, bueno, para algunos no, pero bueno, para otros sí. No, acá parece que tiene el señor Di Natale, digamos, nos va a enrostrar este feriado por la cara. ¿Vos decís? Sí, sí, está bien, se lo merece. No me simpatizas. No me simpatizas. Qué bien que le sale. Pero qué lindo, qué lindo. Me encantó el tema de los regalos del Día del Padre. Sí, yo estaba pensando... ¿Vos regalaste? Yo he hecho regalos, sí, del Día del Padre he hecho regalos. Creo que el mejor regalo que hice fue un termo, que fue práctico. Ah, me encanta. Un termo. El termo siempre garpa. Y por eso, el termo siempre sirve. Pero estoy pensando, uno piensa en los mejores regalos. A mí me pasó que yo, la primera vez que me habían regalado para un cumpleaños un zapatito de chocolate. Un chocolate... Un zapato. Sí, un zapato de taco hecho como huevo de Pascua. Claro. Eso. Bueno, artesanal, re lindo. Bueno, y dije, el mejor regalo de mi vida es esto. Me encanta que me hayan regalado un zapato de chocolate. Y a partir de ese año, todos los años, es un chocolate. No, no, no hace falta. No, ¿para qué dije eso? No, no, todos los años ya está. Ese era un buen regalo. Y después, bueno, nunca más recibí otro regalo que no sea un chocolatito, un chocolatín. El último cumpleaños. Yo tengo la foto de lo que me regalaron a mí. Mirá, si la podemos ver, vamos a verlo en el stream. Está en YouTube. Si estás en YouTube, lo vas a poder ver. Si no, ahora te lo cuento, pero quiero que lo veas antes porque tiene inscripción, tiene mensajito de hijo. Mirá. A ver. Ahí está, lo estás viendo. Te pusieron. Bueno, ¿qué paquete tan de panadría? Bueno, por eso. Ah, ¿sí? Digo que me regalaron. Sos el mejor padre del mundo. Te quiero. ¿No firmó? Fizz. Ah, Fizz. Arriba dice Fizz porque es uno de sus apodos. Ah. Fizz. Fizz. ¿Qué me regaló? ¿Qué regaló Fizz? 30 sándwiches de miga. ¿30? Presupuesto, te digo, ¿eh? Sí, yo le dije que no te hubieses puesto en gasto, pero bueno. Me pareció un regalazo. Regalazo absoluto. 30 sándwiches de miga. Wow. ¿Sabés lo que le dije? No puedo evitar que vengan hacia mí. Eh, qué lindo. No sabés.